El peligro de derrumbe tras el incendio del segundo piso de la ex aduana ha generado que el Ministerio de Obras Públicas ponga a disposición 100 millones de pesos para evitar que los restos quemados colapsen. Una acción que fue determinada por los profesionales que realizaron una evaluación de los daños ocurridos en el siniestro del 26 de febrero y que requerirán obras de apuntalamiento de varios sectores del edificio. Tenemos que tener la tranquilidad de que a raíz de que se incendió una parte, de que además se mojó y después viene el efecto del sol, las maderas empiezan a torcerse. Ahí puede ser que como hay maderas que han quedado sueltas y al tener este efecto de torsión pueden haber algunas que queden en el aire y pueden tener riesgo de colapso. De esta manera las obras serán financiadas con el Fondo Especial del Ministerio que está destinado para la intervención de edificios patrimoniales en peligro, por eso está abierta la licitación privada que busca a las empresas que realizarán el apuntalamiento de los sectores dañados. Ese proceso ya se inició, termina hoy en la tarde con la apertura de las licitaciones. Nosotros estimamos que esos trabajos tendrán una duración de 30, 40 días, algo así, pero con un monto de aproximadamente 100 millones. A partir de que la estructura esté asegurada se iniciarán las evaluaciones para determinar cuáles serán los pasos a seguir en la futura restauración del emblemático edificio, el cual quedará con un cerco perimetral alto para evitar el ingreso de personas que puedan dañar los restos hasta que sea totalmente restaurado. Gracias. 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 Gracias.